Un programa de radio en directo realizado por las alumnas de la Sépera de la Frigolet, desde la Plaza de los Hijos Ilustres de Nerva, para toda Andalucía, ha puesto el broche de oro al taller de radio Mayores en la Onda, que la Asociación de Emisoras Municipales, SEMA-RTV, ha desarrollado con éxito en colaboración con el Ayuntamiento de Nerva, su emisora municipal, Onda Minera, y el propio Centro Educativo. Por espacio de dos horas, las alumnas fueron desarrollando los contenidos del programa diseñado con la ayuda de su monitora, Almudena Pérez, y el jefe de estudios del Centro de Educación Permanente para las Personas Adultas, Juan Carlos Domínguez Cerrato, que llegó a dirigir la emisora de radio local entre finales de los años 80 y principios de los 90. No faltó de nada, entrevistas a personajes destacados de la localidad, testimonios y vivencias sobre todo tipo de experiencias relacionadas con la superación personal, historias, relatos, poesía, todo ello aderezado con buena música. La satisfacción entre organizadores y participantes ha sido plena. Comenzamos con 15 mayores en la onda, hemos pasado el Ecuador de los 20, hemos alcanzado hasta 24 mayores. No hemos dado cuenta que la radio está tan viva como nuestras historias, y hay muchas historias orales que necesitan ser contadas. La máxima satisfacción no ha sido solamente la participación, sino que se han involucrado tanto, Hipólito, que ha nacido un programa de radio mensual. ¡Pam! Te van a hacer trabajar más. Bueno, cuéntanos, el contenido del programa, sus ejes, ¿de qué va a ir? Porque son dos horas. Tienen muchísimo contenido, muy variado, coméntanos. Vamos a entrevistar a, bueno, pues justamente a alguno de los mayores también, mujeres y hombres que han participado en el taller, van a ser los propios locutores de radio, van a hacer partícipe a los nervenses, a las nervenses, ¿por qué? Porque realmente aquí hay una historia que merece ser contada. Y han buscado, vamos a tener, dentro de la programación vamos a tener parte de la historia viva de Nerva. Vamos a entrevistar a la oyente más mayor en edad, no en ilusión, del municipio, que es Doña Eva. Le vamos a hacer un reconocimiento en la radio al chico que, al que se le ha puesto Perianez, creo que se llama Perianez, el pianista más famoso del mundo, que es de Nerva. Bueno, pues hoy va a estar en Onda Minera Radio. Y bueno, vamos a escuchar música, vamos a vivir la radio en directo, además a pie de calle. Bueno, ¿y qué tal el proyecto? Ya finalizamos el proyecto Mayores en la Onda, que tiene oportunidad de recorrer Andalucía de norte a sur, este y oeste. ¿Qué tal? Porque no es la primera vez que lo haces. No, 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 este es un proyecto ambicioso. Yo le estoy inmensamente agradecida a emisoras municipales de Andalucía, porque gracias a ellos la radio sigue viva. La voz no envejece, Hipólito. La voz no envejece. Y gracias a emisoras municipales de Andalucía, estamos más de 100 emisoras conectadas para poder participar y hacer partícipes a los mayores en radio y en televisión, como ustedes hacéis. Y eso dice mucho de los municipios. La radio sigue viva. Aquí estamos con doña Eva, mi locutora favorita. Hoy ha disfrutado una barbaridad de nuevo con el micrófono. Oye, me he sentido más a gustito, tanto tiempo sin ponérmelo en mis oídos. Digo, Dios mío, qué alegría tenga. Además, habréis podido comprobar que he hablado como soy. Soy así y me salen las cosas y ya te van. A ver, sí. Muchos años en la radio. Hoy, 25 años largos. Y ahora, ¿cómo queréis que vuelva? Usted sabe que la casa de la radio tiene las puertas abiertas para que vuelva cuando quiera. Entonces, me vas a tener que brindar tus brazos para subirme a la escalera, porque esa escalera tan grande, ¿cómo voy a subir yo a la escalera? Cuénteme, ¿qué le ha parecido la experiencia esta? De las personas mayores haciendo radio aquí, invitándola a usted. ¿Qué le ha parecido todo esto? ¿Cómo te voy a decir eso? Que me he sentido sumamente feliz. La verdad, una felicidad muy grande. Que yo jamás me esperaba que me hubiera pasado esto. Llevo días sin poder descansar, pensando, ¿y qué voy a decir? Dios mío, si se me ha olvidado todo lo que yo he dicho siempre. Esto es como montar en bicicleta. Hacer radio, ¿cómo montar en bicicleta? Pues yo monto muy bien en bicicleta, es simpático. Y hacer radio ni le digo. Si lo hace bien, ni le digo. Sí, sí, hombre, sí. ¿Qué recuerda usted con más cariño de sus años de radio? ¿Qué se le viene a la mente ahora? Hoy me vienen cosas muy bonitas, Hipólito. Pero son muy íntimas. ¿Como la radio misma? ¿Tan íntima como la radio misma? La radio misma, la radio misma. Porque es donde yo he sentido esa ilusión. Mira, no te incomodes conmigo. Pero ¿sabes la ilusión que tengo, Hipólito? Que si algún día me muero, que me quemen. Y por allí, por todo el estado de la radio, tienen mis cenizas. Que digan, por aquí quedó Eva. Ya le digo que la casa de la radio es suya siempre. O sea que... ¿Cuándo me vas a llevar? A ver si nos ponemos de acuerdo suyo yo algún día. Bueno, por lo pronto hoy hemos disfrutado con este radio. Yo sí, hoy lo he pasado de bien. Muy bien, muy feliz, muy contenta. Yo que me alegro muchísimo. Además, daros las gracias porque ha sido una cosa tan bonita la que habéis hecho conmigo. Yo no me lo esperaba. Mira, tengo todavía los nervios. Además, este programa sabe usted que ha salido por todas las emisoras de Andalucía. De CENERVA para toda Andalucía. No me digas. Entonces, ¿dónde están mis hijos? ¿Me van a escuchar? Por internet seguramente. Bueno, pues eso es lo que yo he sentido en la radio hoy. Bueno, quiero terminar pidiéndole unas palabras. Este otoño cumplimos 35 años. No solamente nosotros, sino también la asociación de emisoras que participan por toda Andalucía. Un mensaje para todos esos compañeros que tenemos por toda Andalucía, repartidos haciendo radio en diferentes puntos de la Andalucía rural. ¿Qué se le puede decir? Que cumplimos todos 35 años. ¿Qué se le puede decir desde la experiencia? Pues una cosa muy importante, pero muy importante. Que tengan la salud y la felicidad de llegar hasta donde yo he llegado. Eso es el mayor mensaje que puedo enviaros a todos. Hoy una experiencia buenísima. Y me ha tenido un orgullo de entrevistar a doña Eva, porque eso ha sido, yo la admiro mucho. Y cuando hacía lo de rebujito, yo siempre enganchaba con Víctor y con ella. Es una mujer estupenda, guapa, por dentro y por fuera. Vamos, que yo la admiro mucho. Con ella se habla de los madriles que no se la ha quitado. En que ella ya lleva más tiempo en Nerva que en Madrid. Yo siempre, como vive en el Cerro Pelambre, pues yo la veía tan guapa. Porque es que era, todavía es guapa, pero es que era guapa. Y es como una señora señora, ¿a que sí? Bueno, y el taller, ¿qué tal? Cuéntame, la experiencia con la mudena, con los compañeros, esto de hacer radio, ¿cómo se te ha dado? Uy, vamos, es que yo hago de todo, hijo. Mi marido el pobre me decía, no hay otra cosa más que te apunte. Porque hago radio, que hago el teatro, que hago los campanilleros, la escuela. Que tengo un cacao en la cabeza, pero radio me ha gustado mucho. Y tenéis mucha alusión de hacerlo una vez al mes, nos vamos a preparar para entrevistar a la gente, para contar cosas del pueblo. Vamos, que yo ya me siento reportera. Que se note visibilidad, que los mayores sabéis hacer otras cosas, además de echarle una mano a la familia. Uy, los mayores, los mayores hacemos de todo. ¿Y más vosotros? Uy, yo lo que no he hecho de joven, porque me casé muy joven. Después tuve cinco, tengo cinco hijos y no he hecho nada más que cría niños. Después le ayudo a mí y a Amparo a cría a sus niños. Y ahora es cuando estoy haciendo todo. Bueno, ya llevo unos años haciendo cosas. Llevo por lo menos doce años, pues me casé muy joven. Llevo ya casi doce años haciendo teatro y de todo. Y ahora el radio, todo lo que me eche lo llevo para adelante. Y me gusta mucho que el radio no decaiga, que el radio que suba para arriba. Y que, vamos, que es una cosa de nuestro pueblo y que tiene que seguir para adelante. Bueno, pues la verdad que estamos muy contentos con este proyecto. Mayores en la Onda es una especie de caravana que hemos iniciado el último viernes, en concreto en la localidad de Marmolejo. Allí hicimos un programa de radio en directo para también 25, 26 personas mayores que han intentado disfrutar de esto de la radio. En muchos casos no hace falta, como digo yo, meterles el gusanillo a estas personas, porque como podéis ver, ellas, fundamentalmente mujeres, siempre han tenido la radio como una compañera. Entonces, a la pregunta de cuál es el medio de comunicación por el que os sentís más inclinadas, al final siempre salía el tema de la radio. Con lo cual, en Marmolejo habíamos previsto 15 alumnos, 15 alumnas, y al final se apuntaron más de 25. Hemos llegado en segundo lugar a Nerva, aprovechando la carrera contra el cáncer de mama, que ha sido de gran éxito aquí en la localidad de Nerva. Y ahora estamos haciendo, en concreto ahora en directo, el segundo programa. Y cerraremos esta caravana el próximo miércoles en la localidad cordobesa de Fernán Núñez, a partir de las 11 de la mañana, coincidiendo en este caso con el mercadillo, el piojito, bueno, en cada localidad se llama de una manera el mercadillo local de la localidad cordobesa. Este proyecto, la verdad que nos está dejando mucha satisfacción, porque vemos que las personas mayores participan mucho de la radio. Les sirve para seguir demostrando que son personas activas, que no tienen miedo a los cambios, que están con ganas de aprender, de seguir haciendo cosas, y la verdad que estamos muy contentos por eso, porque no solamente hacemos un programa de radio en directo con ellas, son ellas realmente quienes lo hacen, sino que también, además, pues aprenden otro tipo de cosas como esos miedos a hablar en público, retirárselos, como tener personalidad, intentar construir un mensaje. Y otra cosa fundamental que trabajamos mucho en la ONDA local de Andalucía, es que sean ellas mismas fuente de información, porque muchas veces son 7, 8 millones de personas mayores en España y nos preguntamos también si hace una televisión de calidad, una radio de calidad para este colectivo, para las personas mayores, entonces ellas decían que no. Sabemos todos los programas a los que nos estamos refiriendo y, en definitiva, ellas decían que no, que se puede hacer una radio de calidad hecha por ellas, hecha por ellos, y salir un producto yo creo que bastante decente que perdure en el tiempo, porque además aquí en concreto en Nerva ellas se han comprometido a seguir haciendo el programa durante una temporada después del taller de radio que hemos realizado. Así que muy contento y muy satisfecho con el trabajo realizado aquí en Nerva. Extraordinaria, una experiencia extraordinaria que yo creo que nadie la vamos a olvidar, porque en Nerva cada vez que hay algo se vuelca en esto. Y cuéntame, ¿el taller con Almudena qué tal lo habéis llevado esas dos semanas? Una cosa muy bonita, muy bonita, porque la muchacha se lo vale, se ha portado muy bien con nosotros, nos ha ayudado mucho y además ellas que desde luego es que también mejorando, tú mejor, pero bueno, muy bien, muy bien. Bueno, ¿y tu función en el programa de hoy en qué ha consistido? Cuéntame. Pues nada, porque dijo Almudena que si alguien quería hacerle alguna pregunta a doña Eva y yo me he atrevido a hacer lo poquito que he hecho, vamos. Y cuéntanos, ¿quién es doña Eva? Aquí en Nerva es un personaje, porque ya date cuenta que fue por los años 70 más o menos cuando ya se inició en esto y la verdad es que llega al corazón con ese habla tan bonito que tiene y la música tan bonita que ponía y todo el mundo creo yo que le estamos agradecidos en ese aspecto. Bueno, Carmen, ¿qué ejemplo estáis dando hoy a todas las sociedades, no? Personas mayores que además de cuidar de su familia, de echar una mano, pueden hacer radio, pueden hacer todo lo que se proponga y más es vuestro colectivo, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, hijo mío, porque yo, por ejemplo, para no ir más lejos estoy pasando por un bacho muy malo y sin embargo me mando ánimo para que esté aquí y va a estar toda juntada la gente del colegio. La experiencia, tú sabes de más que la radio también es, tú lo sabes a fondo. Y la experiencia estupenda de Almudena, fantástica, nosotros lo hemos pasado muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La entrevista que le hicimos a Javier, yo creo que nos saldría bien, creo, y no la he escuchado, la grabamos como tú sabes, no la he escuchado, pero muy bien. Una experiencia nueva, Luisa, porque tú siempre has estado detrás de la radio, como oyente fiel, pero ahora has experimentado la sensación del micrófono. Escúchame, que yo tengo mi... ¿cómo se llama eso? Mi... ¿Un pilito? No, no, no. Ah, los hokers que regalamos. Eso, yo tengo uno a la mejor oyente. Que si no me equivoco fue en el año 96, 97. Lo tengo en casa. He dicho que lo iba atrás y se me ha olvidado. Bueno, ¿entonces ha hablado de la experiencia de estar frente al micrófono o qué tal? A mí me gusta Hipólito, me gusta y mucho, porque yo no sé si tendré mejor o peor vos, pero encantar, gustarme me encanta. Y escuchar, o sea, me gusta hablar, me gusta escuchar y me gusta la tele también, por supuesto, la de Nerva, porque yo de Salomé y de esas cosas paso. ¿Y qué espíritu vuestro colectivo, Luisa? Es admirable, lo mires por donde lo mires, yo nunca me cansaré de decirlo. Pero escúchame, si es que nos encontramos en todos los guisos. Vamos, somos el laurel que se echan siempre en todos los guisos. Tú sabes de más, tú estás harto de seguirnos y tú sabes que nos encanta Hipólito. Nos encanta todo, nos encantan las excursiones. Tú sabes que disfrutamos de la Semana Cultural. Yo de la radio disfruto muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y de la escuela, ya sabes, la primera en todos los guisos, como yo digo. A seguir así. Pero muy bien Hipólito, muy contenta y muy bien, muy bien, muy bien. Le iba a preguntar también a Eva, porque tú sabes que a Eva ya pitufo, a campo siempre, de toda la vida, vamos, de toda la vida. Pero ya la pregunta a ella y ya está. Nosotros habéis entrevistado a Perianes. Nosotros a Perianes. Son para las mayores. Lo presentamos en Carna, que ya la he entrevistado. Yo, ¿y quién fue la otra? Gloria. Uy, me ha encantado, me ha encantado. Y luego todos estos días que hemos estado con Armudena, vamos, lo hemos pasado. Pero estupendamente, estupendamente. Lo mismo allí en Andamineras Radio, que aquí en el colegio cuando ha venido. Precioso todo, vamos, muy bonito. Nos hemos unido todo a, vamos, una cosa preciosa. Qué bien se te da esto de escribir y ahora ya has descubierto también de hablar por la radio, ¿eh? No tienes miedo a nada. A nada, a nada, a nada. Ya me he solto la melena y nada. Esto, la educación de adultos, tiene mucha culpa, ¿no, Isabel? La escuela de adultos es precioso. Y luego tenemos un maestro que es un encanto. Porque es que nosotros decimos cualquier cosa y él es el primero que se echa para adelante. No dice nunca, pues no podemos hacer esto, no podemos hacerlo otra vez. Venga, vamos a esto, vamos a comprar esto, vamos a ir a este sitio, vamos a ir al otro. Y vamos, estupendamente con los viajes que hacemos, con la escuela de adultos. Precioso, nos lleva a unos sitios muy bonitos. Él lo organiza todo muy bien organizado. Que es como nos gusta ir, nos gusta ir con él de viaje, una cosa mala. Porque es que lo acepto divinamente, hija. Así que, muy bien. Bueno, y cuéntame, tu participación en el programa de radio, ¿en qué ha consistido? Pues mi participación ha sido en hacerle la entrevista a Samu. Que vamos, que lo propuse yo al maestro, a Samu Erdergado. Un chico que se ha trasplantado, hijo de Nerva, y lo conocemos todos. Y luego lo que ha hecho con el deporte, después de estar trasplantado malo, que otro se hubiera echado para atrás. Y sin embargo, ha ido hacia adelante, hacia adelante, vamos. Y una cosa que yo lo admiro, vamos. Lo admiro, pero con locura. ¿Y qué título la podías sacar de la entrevista que le has hecho a Samu? ¿Qué es lo que más te ha sorprendido? ¿Qué destacarías de todo lo que te ha contado? Me ha sorprendido que él, con todo lo que ha pasado, el ánimo que tiene y la entereza de seguir adelante. Y eso, pues, es digno de admirar. Pues, como ya comentaba antes, ahí sentado en directo, ya hace unos días, que la verdad que algo por las venas entraba, ¿no? Y la responsabilidad como concejal de comunicación me hacía muchísima ilusión y sabía que esto iba a salir muy bien. Y la verdad que es una jornada, está siendo una jornada, seguramente, que la están escuchando en las 99 radios de Andalucía, que seguro que se están entreteniendo. Es una jornada increíble y yo creo que es un punto de inflexión y un punto de partida para nuevos proyectos. Bueno, ¿cómo le ha ido en la entrevista que le han hecho? No como concejal, sino como deportista, con doble trasplante de pulmón, medallista. ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo ha visto a estas locutoras entrevistándoles? Pues la verdad que, al final siento orgullo, orgullo de los vecinos de Nerva que me conocen también, la verdad. Y súper encantado con las entrevistas de estas mujeres porque, ya te digo, que conozcan tu vida, mucha culpa la tenéis vosotros, la verdad. Siempre lo he dicho que me habéis lanzado a la fama y la verdad que me he agradecido tanto a ellas como a vosotros. La verdad que sí, conocían todo sobre mí. Oiga, vaya colectivo que tenemos en Nerva con la sépera de la frigolet, ¿eh? Qué mujeres mayores, pero bueno, es que parece que tienen 18 años, ¿eh? La verdad que yo las veo cuando hacen actividades y veo la habitabilidad que tienen, ¿no? Pero es que hoy están sentadas ahí, creo que están todas aún ahí sentadas, algunas en el sol, otras en la sombra, y lo están viviendo, vamos, como le decía ya el otro día ahí en clase. Le están dando hoy vida a la radio, pero que yo creo que ellas han cogido vida hoy también con la radio. Creo que como doña Eva, ¿no? El día de hoy para doña Eva ha tenido que ser increíble y guapa, que para mí, como ya decía, yo nací escuchando a doña Eva en la radio. Entonces me ha hecho muchísima ilusión y ha dicho palabras que me han emocionado, la verdad. Ojalá y nos queden muchísimos años de radio, ¿no? ¿No crees? Pues la verdad que sí, yo ya lo sabéis, ya estamos siempre liados y la verdad que yo me he comprometido con la radio y quiero llevar la radio a otro nivel, la verdad. Proyectos que podamos hacer, intentar mejorar las infraestructuras de radio y la verdad que tengo que luchar, tengo o no, debo de luchar por la radio, que son 35 años, de las más longevas de Andalucía y creo que merece mucho la pena luchar por la radio, porque a la vista está que van a empezar nuevos proyectitos, ya se lanza con ellas con la de la escuela de la friolet, entonces pues hay que empezar a andar, a caminar y batallar mucho para conseguir cosas. Bueno, pues aquí estamos con madre e hija, que han tenido oportunidad las dos de participar en este más brilloso invento que se llama Radio. Elia, ¿qué te gusta a ti, eh? Hoy, hoy, yo disfruto con esto, y más si la entrevista la haces tú, mira, y Onda Minera. Bueno, pues cuéntame la experiencia, la vivencia, ¿qué te ha parecido todo esto? Pues mire, a mí me ha encantado, porque tú sabes otras veces, otros años, tú tienes un poquito de conocimiento mío, y tú sabes que lo mío es socializar, eso es lo que me encanta, y detrás viene escribir, o sea que cómo me voy a sentir con esto. Muy bien, además que lo haces muy bien. Bueno, esos son tus valores, para mí, para mí todavía me queda mucho que aprender, pero sí, es verdad que la comunicación es algo muy mío, que me encanta, y que con todo esto, pues me siento tremendamente feliz, y más con el propósito que hay de hacer una emisora ciertos días. Pues mira, yo creo que eso va a salir muy bien, porque todos podemos poner nuestro granito. ¿Y la experiencia de hacer radio con la mamá? No, pues mira, perfecto. Lo he visto muy compenetradas, ¿eh? Pues muchísimas gracias, pues la verdad que sí, que perfecto. Soy una innovación aquí más, y una aportación que me gustaría hacer, con todo lo que vayamos pudiendo añadir. Me encanta poder estar en el grupo, porque empecé acompañando a mi madre, y al final, pues nada, todas las compañeras, empezando por mi madre, me han acogido perfectamente en las clases, y bueno, pues nada, en el tema de la radio, ahí es un medio de comunicación en el que podemos, cada uno, como ha dicho bien mi madre, podemos todos aportar algo positivo a la hora de comunicarnos, para cualquier cosa que tengamos que decirnos. Coméntame en qué ha consistido tu participación en este programa, ¿qué es lo que has hecho? Pues mira, ha salido un poquito de carambola, porque comentando con Almudena, que es lo que yo escribía y todo eso, dije lo que es, dijéramos, el título de un escrito, y a Almudena le encantó, y dice, eso tiene que ser lo que hable en la radio. Digo, mira que esto es largo, y dice, bueno, pues tú me lo traes. Entonces, ella de forma muy inteligente ha cogido lo que es la introducción. Yo espero que en un futuro pueda desarrollar un poquito el contenido, porque no es porque sea mío, es porque yo creo que la mujer todavía nos queda mucho que aprender, mucho que hacer, y mucho que patalea. Y aunque tengo los años que tengo, que no me voy a quitar ni uno, porque es una tontería, pero sí que quiero que los demás aprendan. He tratado de educar a mis hijas de esa manera, a mis hijas, a sus hijas, y quiero que esto continúe, esto debe de seguir. La mujer no es mujer solamente, es persona. En la calle somos dos iguales, da igual si es hombre o es mujer. Hay muy pocos segundos en la vida donde se es mujer y hombre, ¿sabes? Y habla de la mujer, pero, ¿y las personas mayores? La lección que nos están dando hoy aquí. Exactamente, a eso es a lo que me refería. Es decir, empiezo como acompañante de mi madre y al final, ya no es solamente la acogida que te dan, es la cantidad de cosas que te enseñan por su edad, por su experiencia, y porque son personas que son dinámicas. Es decir, no se han quedado pasivas en sus casas, por ser mujeres, por ser madres, por ser esposas. Es decir, han salido, siguen haciendo una actividad, es decir, siguen estando activas en la vida. Y entonces eso es lo que más nos enseña a las nuevas generaciones. Eso es muy positivo para aportar. A seguir así. A seguir así. Pues muchísimas gracias. Yo espero la colaboración de ustedes, porque sin ustedes nadie es nadie. Desde que empezó el taller de radio, ha sido una experiencia increíblemente buena, positiva, alegre, divertida, entretenida, enriquecedora. Porque la verdad que, bueno, se hacen muchos talleres, nosotros hacemos muchas actividades complementarias, es verdad. Y bien, muchas, muy bien. Pero esta va a pasar la historia, porque han sido además seis o siete sesiones, más el programa en directo de Colofón. Y creo que todo el mundo está muy contento y que lo hemos pasado estupendamente. Se han aprendido muchas cosas. Hemos pasado unos ratos estupendos. Agradecido a la EMA, al Ayuntamiento y a Almudena, desde luego, porque en pocas ocasiones se tiene la oportunidad de disfrutar tanto con un taller. y, bueno, hemos sido privilegiados, privilegiados. Nos tiramos de cabeza, como siempre, sin saber si cubría o nos íbamos a chocar contra las piedras. Y verdaderamente, pues, hemos acertado. Bueno, y personalmente, recordando tus tiempos de radio, porque te he visto ahí también disfrutar de lo lindo, ¿eh? Sí, 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 desde el primer momento. Y, bueno, ya ves, ahí haciendo el programa hoy y preparando ya la parrilla del primer programa que vamos a hacer en la radio con la gente, porque no había que empujarla. Se han ido animando poco a poco y se irán soltando cada vez más y va a ser un pelotazo, ¿eh? ¿Qué colectivo más admirable, Juan Carlos? No me cansaré nunca de decirlo. No sé si es en el resto de la educación de adultos así, en toda la provincia, pero es que en Nerva es... Normalmente, el colectivo de las personas que conforman los centros adultos en los pueblos de Andalucía, pues, suelen ser gente muy competente, gente muy agradecida, muy solidaria, muy participativa. Pero, claro, todo eso en Nerva se multiplica exponencialmente, porque se dan una serie de circunstancias. A mí me gusta mucho el tema de la participación, de las actividades complementarias. Hay otros compañeros que se centran más en la actividad más académica, más instrumental, todo es respetable, a todo hay que atender debidamente, pero, bueno, siempre hay que encontrar hueco para este tipo de actividades. Y en Nerva, pues, se ha juntado el hambre con las ganas de comer. Y, desde luego, pues, llamamos la atención. Destacamos más que nadie en este sentido. Y la prueba es evidente, que no nos lo estamos inventando. El taller este de siete sesiones, la gente ha participado. Hoy estamos haciendo un programa de radio que lo están escuchando en 99 emisoras de toda Andalucía. A continuación, vamos a sacar de fruto de este taller, pues, lo que se debe sacar de cada taller que se haga. Es llevarlo a la práctica. Es decir, vamos a participar en la radio de nuestro pueblo. Vamos a animar a otros colectivos a que le den vida a nuestra emisora. Y, claro, bueno, cuesta trabajo, pero a nosotros nos cuesta bastante menos esfuerzo que en otras localidades, porque será porque ya es la costumbre, es la inercia de la participación y de hacer cosas diferentes. Y yo me encuentro muy satisfecho, muy contento. Para mí es un privilegio mi trabajo. Es una de las grandes fortunas de mi vida. Y ahí estaremos disfrutando hasta el último día. Entre los objetivos principales de este proyecto radiofónico que de forma paralela se ha desarrollado en las emisoras municipales de Fernández Núñez, Córdoba y Marmolejo Ojaén, destacan los de mejorar la imagen del colectivo de mayores andaluces, fomentar su participación social y satisfacer sus demandas de tener espacios y voz dentro de los medios de comunicación locales. Una oportunidad, además, para sensibilizar a la sociedad sobre los estereotipos y clichés que rodean a estas personas. Esta formación específica para mayores de 65 años ha tenido una duración de 20 horas y ha abordado los temas nucleares de la realización radiofónica. Durante cinco sesiones, antes del programa en directo, las personas mayores han producido y protagonizado tres microespacios radiofónicos de entre uno y dos minutos dedicados al envejecimiento activo y la promoción del buen trato, el problema de la población rural y la puesta en valor de la vida en los pequeños municipios o la memoria histórica y la transición democrática. Estos microespacios se emitirán en la programación de la Onda Local de Andalucía para sus casi 100 emisoras municipales y comunitarias asociadas.